Bueno, mi nombre es Capocha. No sé si fue una indirecta o qué, pero me invitaron a la fiesta del Zapallo. Dicen, tienes que ir vos. No hay otro representante. Genial. Me encanta estar acá por primera vez. Es un gusto traerle personajes, canciones, historias. Después de todo este tiempo que hemos pasado cerrados sin poder vernos a la cara, reírnos, compartir un momento tan lindo como el de esta noche. Bueno, yo aprendí a hablar a los seis años. ¿Cómo aprendí a hablar? Me pusieron al frente del televisor. Televisor, muchos de los que estamos acá, no esta platea juvenil, sino los que están a los costados. Están hecho mierda todos los que están a los costados. ¿Hemos visto el televisor en blanco y negro? ¿O no? Levanten la mano a los que viven a los televisores en blanco y negro. Bien, no te hagas el pendejo. Dale, levantá la mano. Dale, dale. Viejo, prende los brutos. Ahí está. Así que, esos televisores que los prendías, y tenía que esperar media hora que se caliente la válvula para poder ver televisión. ¿Se acuerdan? Llovizna, vertical, contraste. Apagaba a las doce de la noche el padre Chez que decía, hasta mañana. No había más televisión para nadie. No había más nada en la televisión a las doce de la noche. ¿Y quién apagaba el tele? Papá. Iba, apagaba el tele, hacía un puntito blanco que daba. Y te decían, no lo miré que te quedas ciego, ¿no? Qué hijo de... Cómo nos mentían. Cómo nos mentían, Che. Qué bárbaro. ¿Viste? Te movían la antena al viento, uno afuera y el otro adentro. ¿Y? ¿Qué pasaste? Bueno... Quedaba la torre, la antena allá. Un día... Miles de botones el televisor. Zapin, tomá. El más chico de la casa era el control remoto. Anda, cambia. No, 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 no. Tac, 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 tac. Dura esa perilla. Callo en los dedos de tanto cambiar canales. Y bueno, con eso televisorio aprendí a hablar yo. Aprendí con las series de la época. Imitando a las series de la época. La primera serie era El Zorro. Todo el mundo vio El Zorro en algún momento. El primero que me salió bien bien el personaje fue Bernardo, el amigo de El Zorro. Y después me fui perfeccionando. El sargento García me salía muy bien. ¿Se acuerdan de la voz del sargento García? El gordo llegaba a la casa de Don Diego de la Vega. El gordo llegaba y decía... Hola, Don Diego. Buenas noches. ¿Cómo le va? Esta noche iremos a atrapar al zorro. ¿Verdad, Don Diego? ¿Se acuerda? Así es, sargento. ¡Qué suerte! ¡Y lancelos rápido! Todo el mundo a los caballos. Esta noche nos ponemos al zorro. Hace tanto que no veo uno. Bueno. Ese era el sargento García. No somos como los pibes de ahora que tienen 24 canales las 24 horas. Nosotros teníamos un solo dibujito animado. ¿Lo perdiste? ¿No lo viste? ¡Jodete! Esperate al día siguiente. No hay más dibujito animado. Se llamaba Las Aventuras de Hijitos. Hijito, un pibe chiquitito. Así, un cabezón. Tenía sombrero medio raro. Tenía un perrito. Se llamaba el Pichichus. Así. Hinchabola el perro. Y todos los programas empezaban igual. El Hijito. Pichichus. 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 Atalo, boludo. Se te escapa todo el programa. Pichichus. Y el más malo del pueblo era el profesor. Neurus. Una porquería. Chiquita así. Peinado para atrás. Mal llevado como carretilla con un solo mango. Siempre buscando hacer maldad. Y hablaba con el Pucho y su... Vamos, Puchito. Esta noche debemos entrar a robar las joyas de Gold Silver. Mué, je, 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 je. Este qué, profesor Neurus. Usted es un plus cuan perfecto, profesor. Bueno, escucha como aplauden retanto. Sí, le gusta cualquier cosa. Bueno, entremos rápido. Uy, ya, este qué. Bueno, profesor, ahí se viene el larguirucho. Y venía el flaco atrás. Ey, muchachos. Fui tu profesor. Soy yo. No me dejen afuera. Soy el larguirucho. Blah, más fuerte que no te escucho. Ja, 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 ja. Sin internet, sin Netflix, sin tablets, sin celulares. Éramos tan pobres. Ay, qué amargura, loco, cuando éramos chicos. Qué bárbaro. Esas siestas interminables. Y que siempre, todavía ahora pasa el... Acá también está. Yo creo que está por todos lados el tipo ese. El otro día pasa y dice... Digo, flaco, ¿por qué no te compró un micrófono como la gente? Ya que compras tantas cosas. Y bueno, qué lindo, qué lindo. Qué linda época. Y bueno, nosotros con el Pio Nono, con el Nono mío, veíamos Vox. A la noche estaba Space, Príncipe. Decía, muy buenas noches, mis queridos amigos. Hoy tenemos el golpe, golpe, puño por puño. Ay, olor a nocau. Esta noche está el campeón. Esta noche hay nocau. Yo tuve un amigo que murió en el ring. No, no era boxeador. Murió electrocutado, tocando timbre. Ay, los tenemos. Y ahora están los deportistas, los periodistas deportivos más modernos. Mariano Kloss. Viste, Mariano Kloss que no se le entiende mucho lo que dice, ¿no? Yo que sí que va a pasar algo raro porque a cada rato dice, ¡Atención! ¿Viste? ¡Atención! ¡Señoros y señores, todo listo, todo preparado! ¡Ahí estamos! ¡Le va a pegar el Ligo! ¡Le pegó el Ligo! ¡Ah! Eso es un gol para Mariano Kloss. ¡Le pegó el Ligo! ¡Ah! Digo, se agarró un huevo. Digo, porque no puede gritar una cosa así. ¡No vamos al banco! ¡Atención! Titi Fernández, contame cómo está el banco. Hola, Mariano, ¿cómo estás? No, nada. El banco está tranquilo. Hace paro jueves y viernes. Pero la gente de Las Perdices está chocha esta mañana y aplauden como locos. Ahí estamos, gracias. ¡Qué grande! Bueno. Y entre tantos personajes, 32 años hacen que están en la tele que son los Simpsons. Yo soy medio parecido a Homero. Eso igual. Este, Homero con Mars, ¿no? La taberna de Moe. Homero llega y dice, ¡Ay, Mars! ¿Sabes una cosa? Esta noche iría a la fiesta del zapallo en Las Perdices. ¡Ay, tomaremos cerveza! ¡Ay, cerveza! ¿Tú quieres venir conmigo? Me tengo que quedar en casa, Homero. Bueno, entonces me quedo en la taberna de Moe. ¡Moe! ¿Me puedo quedar aquí? No, Homero. Ya te dije mil veces que no puedes quedarte aquí, ¿eh? Bueno, entonces que me invite o que me acompañe Barney Gómez. Barney, ¿dónde estás? ¡Oh! Aquí estoy, Homero. Detrás tuyo. Bueno, entonces te vienes conmigo, señor Burns. ¿Le gustó el show? ¡Excelente! ¡Wow! ¡Ahí se ven, pequeños babosos! ¡Muchas gracias!